holis que onda bueno venimos bueno vengo bueno venimos con un nuevo vídeo para el canal de youtube que nada hoy les quiero traer un 50 cosas sobre mí así que nada está leyendo él yo les voy a contar un poco de lo que es mi tío se llama emmanuel y bueno pregunté por qué estoy con los lentes pero pinto así y estoy como está remitada que hago ok bueno mi nombre es elías es aquí el monzón así el 8 de enero del 2002 actualmente tengo 18 años soy capricorniano así en enero así que considero una persona bastante copado cuando quiero para la gente que conoce en serio de verdad soy bastante copado bailo hace dos años hace dos años que bailo así en este año en noviembre son dos años que empecé a bailar soy cara de orto si no está en el mismo plano lo siento es que se acaba de caer el celular suele asumir de mí que soy creído o egocéntrico siempre con mi cara de orto sumándole todo lo otro es como que tengo cara de creído de egocéntrico pero nada que ver cuando me conoces sabes que no es nada que ver soy sarcástico soy bastante sarcástico con todo hay mucha gente que se lo toma mal y se lo toma literal bastante pesado por eso es bastante vago o sea cuando tengo que hacer las cosas las hago más cuando son cosas que me gustan eso sí me con aquí se ve a gusto no me gustaba cocinar postres eso puse cuando yo era así un montón de cosas dulces tipo una banda hacia torta hacia postres de esto del otro de chico me caí y puedo hacer esto haz lo tuyo me doblé el dedo me quedó como así y ahora puedo hacer esto gracias a judas gracias a una amiga a luján a mi amiga gracias a luján descubrí que soy bueno manualidades como que con ella me animé a hacer un montón de cosas de manualidades y eso y me di cuenta que puedo hacerlas y me salen bien encima así que nada me gustaría estudiar algo de baile o de edición tengo ganas de ser un profesorado de baile de urbano más que nada eso es lo que quiero hacer o si no hago con edición que la verdad me interesa un montón soy fan de maría besar si claro que la veía desde que hacía vídeos en youtube y nada como que siempre me parecía una capa mal y volví fan de toda mi familia entonces prácticamente me considero fan me gustan los perros más que los gatos mal ahí a mí me gustan más los gatos eso no son cosas sobre mí no sobre los gatos es porque siempre tengo relaciones más con perros son el resto de vídeos nunca tuve un gato en realidad nunca cariño con un gato entonces creo que por eso no es que no me gustan simplemente no tuve un cariño con un gato puedo parecer una persona súper dura pero soy cariñoso o parezco duro para una vez me parezco duro re turbiosamente y que tengo mis detalles y nada odio la gente creída o maleducada me molesta mucho la gente que se cree mucho más que el otro o la gente que quiere sobrepasar a las personas y la gente que no es educada ni pide permiso ni me considero competitivo si me considero bastante competitivo pero no lo tomo como algo malo porque creo que soy competitivo con lo que yo hago y lo que a mí me gusta y como soy yo en realidad el año pasado fue mi primera competencia de baile el año pasado asistimos al TAB con el grupo de Team Mains que es mi grupo de reggaeton de nosotros cuido mucho mis cosas materiales me gustan mucho y valoro mucho las cosas también entonces creo que por eso cuido un montón de mis cosas eso no me gusta la rutina a una persona que le gusta estar cambiando de cosas siempre por eso llega al siguiente punto que es que me aburro un rápido de las cosas de todo de las cosas me cambio bastante seguido el pelo la gente que conoce también sabe todo la gente que conoce pero bueno la gente que conoce de verdad sabe que me he cambiado el pelo el corte un montón de veces luca luca tengo tres hermanos si tengo tres hermanos dos mayores y una hermana menor me puedo levantar de la mesa de quien? de la mesa? me puedo levantar de de la mejor de la mejor o de la peor manera tengo esas dos extremos calculo el tiempo de todo por eso sé que soy bastante puntual porque calculo mucho pero esa es lo que necesita no tengo mucha paciencia no tengo mucha paciencia depende con que sea igual dicen que soy bastante maduro para mi edad gente que me lo ha dicho no es que yo me lo autodije creo que habla bien de mi tengo un humor bastante oscuro como que claro que a veces me río de cosas que de verdad no me debería reír no digo que es algo bueno porque no lo veo como algo bueno nada más cuando entro en confianza te descanso por todo pero es tranqui pero cuando ya me de este confianza es como que es de cancero pero bueno tranquilo me gusta el dulce y lo salado por igual la verdad que puedo comer las dos cosas no tengo preferencia o la pizza amo 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 creo que es mi comida preferida así que podría catalogarse como comida preferida y que podría comer mucho este año aparecí existí en el barrio este punto lo use como gracioso más que nada porque el barrio no lo conoce nadie si no soy mucho de salir ni socializar ni conocer a gente de acá yo siempre fui el hermano de o el hijo de pero nunca fui yo digamos los padres de mis amigos suelen quedarme eso suelo quedar bastante bien así que cuando llego a tipo conocer a la familia de mis amigos o algo siempre siempre les termino cayendo bien así que ya saben amigos odio a la gente muy dependiente todos creo que somos un poquito dependientes a veces de algunas cosas o personas pero odio a esa gente que no puede hacer nada solo o que no puede hacer algo por depender de que alguien lo ayude eso no me lo dije fui de decir mucho frases célebres porque como el quiero ser youtuber el famoso quiero ser youtuber también está el mariamarengo está el mamá y empezó ahí gaviota bueno como esas cosas que te quedan de chico hacía mucho collage de chico sí de chico hacía muchos collage pero cuadritos esos que ponías muchas fotos era un pedazo de una cara de mi papá no sé qué a veces con mis primos no sé flashaba me gusta hacer mandalas hermosos mandalas me gusta hacer mandalas también esto fue por Luján la misma de las manualidades porque ella hacía mandalas y me encantaba como las hacía entonces yo siempre la miraba y decía yo quiero hacer eso también quiero decir sé hacer mandalas entonces nada un día ella me enseñó un poco y yo empecé a agarrar a hacer hacer y me gusta uso mucho más instagram instagram lo uso para todo ya que me sirve para los videos me sirve para las historias me sirve para lo que sea y ahora youtube soy bastante asquerosito a veces sin querer eso sí, eso es verdad soy bastante asqueroso sin querer porque a veces no me doy cuenta de que estoy siendo asqueroso precisamente como mentalmente porque a veces estoy comiendo algo que yo sé que no me gusta y lo estoy despreciando sin darme cuenta soy ordenado y me molesta ver el desorden una cosa es ser ordenado otra cosa es ser limpio igual si soy limpio pero soy más ordenado que limpio osea casi muero en por lo menos dos estoy cerca de la muerte como tres veces ahora que me acuerdo Nati y una amiga corriendo íbamos corriendo jugábamos a las carreras desde mi casa hasta la ruta en la calle casi me chocó una camioneta blanca esa que supuestamente te roban los órganos la segunda fue la ahogada que fue con una amiga en vacaciones que esa es otra historia que puedo contar en un video a ver si quiere que lo cuente y la tercera fue una que me caí de un paredón donde caí al lado de una piedra que prácticamente podría haberme abierto la cabeza una vez pero no sucedió y estoy acá no me gusta mucho el mar es como que no me llama la atención creo que si tengo que irme de vacaciones no elegiría ir al mar no me gusta mucho casi la pileta disfruto ir a la pileta la verdad no me gusta estar rodeado de mucha gente no me gusta meterme al agua con mucha gente entonces creo que por ahí sufro el verano porque transpiro mucho frustrazo, odio verano estaciones favoritas son la primavera y el otoño y como que no hacen ni frío ni calor y me gusta más ese disfruto de nuevo disfruto mucho disfruto más estar en compañía o compartir cosas más íntimas que prestar atención a una sola persona y como estar tranquilo y así y el último amo ir al cine y Marvel bueno, disfruto mucho al cine disfruto mucho de ir a ver películas y Marvel sobre todo estas son las 50 datazos sobre mi haría una versión contraria que sería como 50 cosas que no quiero que sepan de mi pero bueno si les gustó el video acuérdense que suscríbanse al canal denle like si les gustó y todo si quieren compartirlo compártanlo si no, bueno, está bien tranquilo, no les pasa nada pero vi que estamos subiendo de a poquito a los suscriptores así que nos vemos en el próximo y síganme en mi instagram y si quieren siganme en su instagram y nada nos vemos en el próximo y